¿Cómo nos preparamos a la ciudad de Rosario? La ciudad de Rosario fue en su momento en Pugliese y bueno, la verdad que muy ansiosos, va a ser el estreno, la apertura de esta gira entre nosotros que nos va a llevar, si todo va bien, por todo el país. Es un nuevo show, un show electroacústico a banda entera, pero que la verdad que venimos preparando con muchísimo ensayo, con muchísimas ganas. Un show que tiene reversiones, que tiene algunos estrenos de nuevas canciones, tiene algunos covers, pequeños homenajes y condimentos que van a enriquecer el show. Siempre con el público de Rosario nos hemos llevado muy bien, siempre nos han tratado de primera, nos han acompañado en cada show que hemos hecho, ya sea en algún acústico mío o en algún show de la banda. Siempre la verdad que el público de Rosario se comportó muy bien, muy respetuosamente y siempre ayudando a difundir a la banda, ¿no? Así que siempre acompañando, siempre cantando, así que esperamos que esta vez no sea la excepción y que se acerquen los amigos y amigas rosarinos, rosarinas a Floyd. Hoy tuvimos un 2018 de bastante actividad en Buenos Aires, bastante intenso, venimos de hacer toda una gira por el Conurbano, bonaerense en dos partes, venimos a hacer cinco otras tiendas ahí en la Ciudad de Buenos Aires. Un ciclo estuvo buenísimo, la verdad que todos los shows al palo, muy buena convocatoria, era algo que teníamos muchas ganas de hacer. Tocamos muchísimo en Buenos Aires, pero la verdad que tenemos un poco abandonada la ciudad del interior y, bueno, un montón, o sea, hay lugares que no hemos ido nunca y hay ciudades fundamentales del país que hace mucho no visitamos, así que este año le vamos a dar prioridad a todo el interior, va a ser un año de gira. No quiere decir que no vamos nada en Buenos Aires, pero este año la prioridad la tienen otras ciudades, aprovechando esta oportunidad o esta chance, no sé cómo decirle, esta suerte de ser una banda federal, o sea, que la perra de los parios se conoce en todo el país, más o menos convocatoria, con muchísimo que elaborar, muchísimo que desarrollar, pero tenemos esa fortuna de poder llegar a público de otras ciudades y este año queremos un poco aprovechar y explotar esa cuestión para poder ayudar a las canciones a la banda, poder visitar otras ciudades y poder, digamos, recorrer un poco. Si se viene un disco pronto, un disco nuevo, sí, no sé si un disco, en el formato que todos conocemos como disco, pero sí estamos laburando nuevas canciones, estamos en una etapa de preproducción, hoy día se acostumbra mucho a subir canciones simples o como se lo quiera llamar Spotify, entonces posiblemente vayamos tirando canciones sueltas que a futuro quizás formen parte de un disco virtual o físico, pero estamos laburando en un nuevo material, estamos laburando un montón de cosas, entre esas cosas, obviamente nuevas canciones, que algunas las vamos a ir estrenando a lo largo de esta gira. ¿Con qué show se van a encontrar los rosarinos que se acerquen a Floyd? Bueno, se van a encontrar con un show más íntimo, más cercano, por eso lo pusimos entre nosotros, por la cercanía que tenemos con el público, por eso buscamos lugares pequeños, lugares donde se pueda llevar a cabo este show. Entre nosotros también tiene otra connotación, ¿no? Que, o sea, armar este show, tratar de repensar un poco el futuro de la banda a partir de la crisis que dio el país y de los problemas económicos de la gente, nos llevó a replantearnos un montón de cosas adentro de la banda, nos reencontró, pudimos, digamos, laburar la banda desde adentro, desde otra perspectiva, reversionar canciones, recantar cosas viejas, ideas que habían quedado abandonadas, juntarnos a componer, juntarnos a ensayar, a grabar. Así que los rosarinos se van a encontrar con un show que va a ser un viaje. Es un viaje que no para, de principio a fin no para, con algunos condimentos nuevos para la perra que los parió, con la misma potencia de siempre, pero bueno, obviamente más íntimo, un show que va a ser una mixtura ahí entre público y banda, así que va a estar buenísimo. Va a ser un lindo momento y esperamos que lo disfruten tanto como nosotros lo estamos disfrutando de armarlo. Así que, bueno, quiero invitar a toda la gente de la ciudad de Rosario y alrededores a que se acerquen este viernes 29 de marzo, a partir de las 21 horas, a Floyd. Las entradas ya están a la venta hace rato, en Rosario Shopping Store y en alpo.com, la venta online. Seguramente va a haber entradas en puerta. Recuerden que el lugar de capacidad es limitada, así que quiero invitarlos a que se acerquen, a que sean parte de este nuevo show de la perra que los parió entre nosotros. Muchas gracias.